Es una pareja muégano o empalagosa, se la pasan tocándose, siempre abrazados, dándose besos, endulzándose el oído de manita sudada, el día de hoy, noviazgo, el derrama miel, comenzamos. En el noviazgo existe la atracción física comúnmente, se esperaría que detrás de la atracción superficial, se desarrolle atracción más profunda de carácter emocional. La pasión que se tiene al comienzo de la relación, se va reduciendo con el tiempo, esperando que se desarrollen otras emociones que sostengan la relación, de lo contrario es posible que haya un rompimiento. En el comienzo de la relación, todos los noviazgos tienen en mayor o menor magnitud, su etapa de derrama miel, al paso de los meses, el sentir bonito y tocarse ya no es suficiente, es indispensable hablar seriamente, conocerse a profundidad, de lo contrario el atractivo se puede acabar y el noviazgo con él. Una relación basada en el físico, corre muchos riesgos, si no se desarrollan sentimientos y emociones, pudiendo ocurrir el embarazo, pudiendo echar a perder la vida, si no se da el compromiso, cargándose de mayores responsabilidades, modificando el plan de vida de acuerdo al hijo y asumir el rol de madre o padre solteros.